Bueno, bienvenidos a este video tutorial en el que trabajaremos el programa DFD a partir de problemas matemáticos. Entonces, para ello, primero vamos a plantear un problema básico matemático, que es el cálculo de áreas. Entonces, pues aquí como podemos observar, ya tenemos planteado el problema matemático para cálculo de área del cuadrado, cálculo de área del círculo y cálculo de área del triángulo. Tenemos que tener en cuenta que para el cálculo de cada uno de estos, pues vamos a definir primero la fórmula, la variable y la restricción para la variable o las variables según corresponda. Entonces, para el área del cuadrado, tenemos que el problema o fórmula sería lado por lado. La variable, pues es lado porque sabemos que una variable es un elemento en esta ecuación o en esta fórmula que puede tomar cualquier valor. El valor que el usuario decida poner. Y la restricción que viene amarrada a la variable y es la que nos permite que la variable se comporte como necesitamos que se comporte dentro de la ecuación. Para el modelado matemático de este problema, pues ya sabemos que las medidas, pues están en números enteros positivos para este caso. Entonces, podemos encontrar que nuestra restricción será que cada una de las variables, como lo vamos a ver más adelante, sean mayores a cero. Lo cual implica que no son ni cero ni números negativos, es decir, no, tampoco son números menores que cero. Entonces ya tenemos para el área del cuadrado. Ahora para el área del círculo tenemos la fórmula que es pi por el radio al cuadrado, o sea, es decir, radio por radio. Aquí cabe aclarar dos cosas. La primera, yo escribí aquí pi, pero cuando estemos haciendo la asignación para la fórmula en DFD, debemos escribir el valor para pi, ya que el computador no lo comprendería así escrito. Tampoco utilizaríamos el símbolo de pi porque no es necesario. Y tendríamos aquí esta parte representada de esta manera, radio por radio, para no tener que exponer el exponente al cuadrado. Y luego encontramos que la variable sería el radio y la restricción, que el radio sea mayor a cero. Nuevamente repito para evitar que el usuario ponga un número que sea cero o menor a cero. Y finalmente tenemos para el cálculo del área del triángulo, la fórmula que sería base por altura y eso dividido entre dos. Que es la fórmula básica del área de un triángulo, teniendo en cuenta ahora que las variables son base y altura. Y la restricción para cada una de ellas es que sean mayores a cero, como se puede apreciar acá. Entonces, una vez que tenemos definido nuestro problema matemático, lo que pasamos a hacer ahora es el programa en DFD para el cálculo de áreas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que lo vamos a trabajar por bloques en este diagrama de flujo. Entonces, lo primero que vamos a poner es el elemento de lectura. Aquí lo ubicamos. Le damos doble clic y le vamos a decir que va a leer la variable lado. Vamos a utilizar todo en minúsculas para que no tengamos ningún problema. Le damos a aceptar y ahora vamos a evaluar la variable. Entonces, aquí inicialmente el usuario la va a digitar y luego lo que vamos a hacer es evaluarla. Es decir, mirar si cumple o no con la condición. En este caso, la condición es que el lado sea mayor a cero. Si el lado no es mayor a cero, se va a ir directamente hasta el final. Pero si el lado sí es mayor a cero, pues vamos a continuar. En este caso, continuamos con una asignación en la cual le vamos a decir ahora que el área del cuadrado, vamos a llamarlo a c, puede ser así o solo minúsculas, a c, va a ser igual a lado por lado. Así como lo veíamos aquí la fórmula, lado por lado. De hecho, pues si queremos la podemos copiar de ahí también, siempre y cuando todo se llame como lo definimos acá. Entonces, podemos dejarlo así, aceptar. Él va a hacer el cálculo internamente y luego aquí en la salida nos va a mostrar el cálculo que acaba de hacer. Pero aquí solo le voy a escribir que me muestre a c. ¿Por qué solamente a c? Porque fue lo que yo le asigné para que me muestre en la salida. Este globito se llama salida, que es el que acabamos de poner acá. De esta manera, entonces, él me va a mostrar lo que él tiene asignado para a c, que en pocas palabras es la ecuación lado por lado. Una vez que él ya hizo todo esto, eso es lo que vamos a llamar este primer bloque. Ahí solamente calculó el área del cuadrado. Ahora vamos con el siguiente. Entonces, otra lectura que sería para leer la siguiente variable, que sería radio, para hacer el área del círculo. Entonces, ya tengo radio. Evalúo la variable que va a digitar el usuario. Entonces, le voy a decir que si radio es mayor a cero. Si no, ya sabemos, él se va así al final. Pero si sí, si sí es mayor a cero, entonces vamos a hacer la asignación con la fórmula. Ahora, vamos a jalarla de acá, para que ustedes vean lo fácil que es. Copio la fórmula que ya tengo acá, control C. Y me paso aquí a DFD y le digo la asignación. Bueno, para el área del círculo va a ser esta. Pin por radio por radio. Bueno, por radio al cuadrado. Además de esto, podemos también definirle quién es pin. Entonces, vamos a decirle que pin es 3,1416 aproximado. Aceptar. Y luego vamos a tener dentro de la salida, que es entonces lo que acabamos de llamar a CIR, que sería el área del círculo. Y ya entonces tendríamos el valor para el área del círculo. Ahora vamos a hacer lectura de dos variables más, que serían base y altura. Pero antes de escribir la altura, debemos evaluar la base, para saber si cumple o no con nuestra restricción, en que la base sea mayor a cero. Entonces, si la base no es mayor a cero, se viene aquí, hacia el final. Pero si sí es mayor a cero, continúa por acá. Para ello, entonces, miramos ahora la siguiente variable. Para poder continuar, sería la variable altura. Luego la evalúo. Le decimos que si altura es mayor a cero. Una vez que ya evalúe ambas, hago la asignación. En este caso, área del triángulo. Y puedo traer la fórmula también si quiero, que es esta de acá. La copio. Y como he venido escribiendo las variables, igual que en el planteamiento del problema, pues no hay ningún inconveniente y me funcionaría. Y aquí finalmente tenemos una salida. ¿Cierto? Así como hemos venido haciendo en las otras, donde me va a mostrar el área del triángulo. Y ahí ya concluiríamos este programita. Entonces vamos a recapitularlo un poco. Primero, leemos la variable lado. Luego evaluamos la variable lado. Luego, hacemos la asignación para saber que el área del cuadrado es lado por lado. Hacemos una salida que me muestre el área del cuadrado. Y ahí ya concluiré el primer bloque que corresponde al área del cuadrado. Luego, variable radio. Evalúo la variable radio. Hago la asignación, donde incluyo también el valor para pi, para que el programa no se confunda. Y hago la salida con el área del círculo. Luego, entra la variable base. Evalúo la variable base. Entra la variable altura. Evalúo la variable altura. Hago el cálculo. Aquí está la asignación. Y ya tengo la salida del área del triángulo. Aquí podemos ejecutar el programa para saber si nos está funcionando o no. Uno de los errores más comunes que podemos llegar a tener es que muchas veces, pues, dependiendo del idioma del teclado, podemos cambiar la coma por un punto. Es una de las cosas que suele suceder de acuerdo al teclado que estamos utilizando o el idioma que está en nuestro computador. Pero simplemente es cambiar la coma por un punto en el caso de que salga el error que salió hace un momento. Aquí lo primero que me está preguntando es la entrada para la variable lado. Entonces, para que ustedes vean que sí funciona bien el programa, voy a insertar aquí el valor de uno. Y sabemos que, según la fórmula, si el lado es uno, pues uno por uno daría uno. Entonces, continuamos. Y la salida es uno. Ahí como ustedes se dan cuenta, ella calcularía el área de ese cuadrado sería uno. Listo, continuamos. Ahora me va a preguntar la siguiente variable que para este caso es radio. Si yo le pongo lo mismo, radio uno, entonces él va a hacer todo el cálculo y el resultado, tendría que ver aquí con la fórmula, sería uno por uno, pues uno. Por tres coma dieciséis, pues el resultado sería tres coma dieciséis. Entonces, ahora, aquí si nos sale que la variable pi no existe, se debe a lo siguiente. Muchas veces cuando hacemos la declaración de estas constantes, es mejor dejarlas antes. Entonces, aquí lo que podemos hacer es hacer una doble asignación o correr esta asignación. Y ya nos funcionaría perfectamente. Ok, entonces le decimos que pi es tres punto catorce dieciséis. Aceptar. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, repetimos. Si yo le escribo uno, aquí está. Esto es para calcular el área del cuadrado. Entonces, aquí está la salida. Uno. Porque uno por uno es uno. Luego aquí, el valor para el radio uno. Y pues la salida sería tres coma catorce dieciséis, que sería el área de esa circunferencia. De ese círculo. Luego aquí ya sería para calcular el área del triángulo. Entonces, base y altura. Aquí lo vamos a probar poniendo dos de base, dos de altura. Entonces, dos por dos, cuatro. Y si lo dividimos entre dos, pues me da dos. O sea, que quedó bien hecho el programa y ya termina con normalidad. Una de las formas también de comprobar que esto esté funcionando es escribir cero, por ejemplo. Y ya sabemos que automáticamente, según nuestro algoritmo, este diagrama de flujo se va a ir directamente hasta el fin. Lo mismo fue si, por ejemplo, pusiéramos aquí un uno. Ahí calcula, no hay problema. Pero si pusiéramos, por ejemplo, menos dos. Él automáticamente ya sabe que es un número menor a cero y no puede ser una medida. Entonces, ahí ya concluiría esta parte. Y ya está listo.